Música Docentes de la OTED Auténtica Sindicato Nacional, la Federación de Educadores del Paraguay y la Unión Nacional de Educadores reclamaron al Ministerio de Hacienda una ampliación presupuestaria de 228 mil millones de guaraníes para este año para regularizar el escalafón pendiente desde el 2011, entre otros puntos. Tenemos regularización de la antigüedad del presente año, tenemos ajuste de salario para 820 directores, tenemos bonificación familiar que están pendientes 4.775 docentes cuyos hijos no perciben este beneficio y tenemos más de 45 mil docentes que no han llegado a regularizar su antigüedad y por primera vez incorporando en esta ampliación presupuestaria lo referente al aguinaldo por el concepto de escalafón que nunca los docentes desde el año 73 que tenemos el escalafón no hemos llegado a percibir. Por lo tanto nosotros consideramos de absoluta justicia, habida cuenta que el año pasado ya debió de incorporarse este presupuesto pero lamentablemente Hacienda lo excluyó. Si bien hubo un paro de docentes del turno mañana adheridos a estos gremios en distintos puntos del interior y la capital esto según manifestó Espínola no afectó el desarrollo normal de las clases. Su mayoría están teniendo clases, la participación aquí es por vía delegación, tenemos compañeros que han venido de Mingaguazú, de Mallorquín, de Alto Verá, compañeros de Paraguari, compañeros también de Coronel Bogado, compañeros de Cazapá. Los docentes entregaron el pedido al Ministerio de Hacienda y al Congreso Nacional para que los mismos tomen el pedido y sea analizado durante una sesión ordinaria. De no tener una respuesta favorable, anuncian una huelga general a fines de agosto o inicios de septiembre. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para BC Color Verónica Burgos.